¡Mmm! ¡Allá voy! ¡Esposita! Hoy es el día que vas a encontrarte con ese gordo. ¿Ya hablaron por teléfono? No, solo por mail. En cuanto llegue, va a llamarme. Oye, ¿crees que haya un teléfono aquí? ¿Público? Ah, que tu celular no sirve. Solo toma mi teléfono. ¿Te sentirás incómoda si no lo tienes? Es mejor. Ay, esos tipos que me llaman ya me tienen harta. ¡Ay! Quisiera golpearte, pero no puedo porque es muy cierto. Porque verás al gordito. No creo que te beneficie mucho. Solíamos ser muy cercanos. Y él fue... como mi primer amor. No sabía que tus estándares fueran tan bajos. Tanto que mejor deberías enterrarlos. Muy bien. Sigue burlándote. Puedes decir lo que quieras, pero él y yo tenemos una relación especial. Ay, ¿cómo lucirá? ¡Mete o me estrellaré! Ay! Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, ven! ¿Qué haces? ¡Tú quieta! ¿O no fue tu primer amor? ¿Ya te ves mejor? La pintura es baile en el campo de Renoir. Los personajes principales de la obra son su amigo Pollot y también su esposa, que... Tal vez esos no son los personajes principales. Basándonos en la perspectiva, el personaje principal puede cambiar. Yo...lo siento, no quería interrumpirla. Disculpe. ¿Cómo se encuentra? Cubriré la exhibición. El más guapo editor de fotografía. ¡Gin Shim Hyuk a sus órdenes! ¡Ja, ja, ja! Sung Yun, soy Hye Jin. Ya estoy aquí. Llámame a este número cuando llegues. No importa. Chicos todavía ¡s곳 Sepúr. No importa. Gracias por ver el video.